Para comer, toda la gente que vive en estas casas que estamos viendo, necesitan no menos de 400 dólares mensuales. ¿Cuánto ganan? Realmente tienen la posibilidad de alimentarse bien. Eso, además de la aceptación del 20% y el entrampamiento de la MUD en relación con el referéndum revocatorio, las negociaciones y además también en Benebarómetro la encuesta, la vamos a analizar en MisorPais.